Hoy día se celebró una audiencia de cierre de la investigación, eventual suspensión condicional del procedimiento y de reformalización. Lo primero que hizo la Fiscalía fue reformalizar, leyó los nombres de aproximadamente 200 nuevas víctimas, luego informó que no iba a plantear la suspensión condicional del procedimiento y algunos de los creyentes solicitaron que se le persiguiera al cierre. Finalmente la Fiscalía se opuso, así como los abogados de los imputados y el Tribunal resolvió no apercibir al cierre por cuanto había víctimas que todavía no habían conversado con la Fiscalía para ver cuáles son las condiciones, principalmente alguna indemnización en dinero como condición de esta suspensión condicional del procedimiento y como faltaba arreglar esa situación, nos pareció que no debía cerrarse la investigación y darle más plazo a la Fiscalía para que conversara con estas víctimas y reprogramar esta audiencia para el día martes 17 de diciembre, en este mismo lugar, para que en ese momento se discutiera la suspensión condicional del procedimiento y el cierre de la investigación. La audiencia se realizó en la Estación Cultural de Peralillo, ya que estaban citadas más de 600 víctimas y llegaron alrededor de 500 víctimas y por lo mismo no pudimos recibirlas en el Tribunal. Conversamos con las autoridades de Peralillo y nos dijeron que este era el lugar apropiado para poder recibirlos y que también tenían las condiciones técnicas para poder llevar a cabo esta audiencia, la que aparentemente resultó de muy buena manera.